Hola, buen día, gusto saludarlos. Para el día de hoy vamos a hacer unos deliciosos sándwiches de pollo. Los ingredientes que vamos a utilizar son un kilo de pollo previamente lavado y se le quitó la piel, 200 gramos de crema de leche de la que yo preparo en mi canal, 2 cebollas medianas, 5 dientes de ajo, pimentón, apio en rama, cilantro y el pan. Entonces para empezar, primeramente vamos a cocinar el pollo. Bueno, ya tengo el pollo aquí para ponerlo a cocinar. Lo voy a poner a cocinar en la olla de presión para que esté más rápido y le vamos a echar pimentón, un dientecito de ajo y le voy a echar el orégano. Para que coja el sabor, para que cuando ya esté lo echamos, lo vamos a poner a cocinar, no hay necesidad de echarle sal todavía acá. Lo voy a llevar el sabor. Bueno, ya el pollo se cocinó. El agua en el que se cocinó el pollo nos puede servir para utilizarlo para un caldo, un consomé. Entonces lo dejamos guardado, lo guardamos en la nevera. Ahora dejamos reposar el pollo y lo vamos a esmechar o a hilachar. Ya tenemos previamente picado el pimentón, en otros países creo que se llama chile, el ajo, la cebolla y el cilantro. Entonces voy ahora a esmechar el pollo. Bueno, ya se esmenuzó, se esmechó el pollo. Entonces voy a llevar a fritar, a sofreír o a saltear lo que es la cebolla, el ajo, el pimentón y esto que se me escapa el nombre, cilantro. Entonces vamos a llevar a fogón. Bueno, ya tengo aquí el aceite y voy a ir echando a la cebolla, a la cebolla, a la cebolla, a la cebolla, a la cebolla. Y enteramos estos dos ingredientes a la cebolla. Y lo dejamos que nos saltee. Y le vamos a echar el ajo. Y lo dejamos que nos saltee. Le echamos la sal, ya poquito, para que no nos vaya a quedar salado. Lo dejamos que nos saltee. 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 Lo dejamos que nos la salsa de queso que hice en mi canal si no tienen la salsa de queso pues pueden omitir uno de estos ingredientes el sandwich no puede servir para un desayuno o una cena algo sencillo fácil de hacer bueno ahora le echamos el pollo la cantidad de pollo que le eché ustedes le pueden echar la cantidad que ustedes quieran pueden ser más dependen los sandwiches que vayan a hacer vamos integrando todos los ingredientes con el pollo para que el pollo vaya cogiendo el sabor de esta deliciosa crema la dejamos un ratico y le echamos el cilantro para que vaya cogiendo el picantico del cilantro si ustedes le quieren echar otros ingredientes también pueden hacerlo esta es una guía para saber como se hace el sandwich si lo quieren hacer de carne lo quieren hacer de queso de atún también lo pueden hacer es una comida rápida y fácil y de poquitos ingredientes vamos a agregar un poquito de queso bueno miren ya así quedó el pollo ahora lo vamos a emplatar vamos a servir el sandwich bueno ya están los sandwich si les gustó este video les agradezco me regalen una manito arriba un me gusta para las personas que no se han suscrito a mis canales las invito a que se suscriban miren una cena sencilla fácil con poquitos ingredientes y hacemos unos sandwich exquisitos un abrazo nos vemos en otra oportunidad